He identificado cual extensa es la red de gente que opera con grabaciones en mi contra que tienen años robándome De todos modos, por más que se dediquen a esas acciones Con tanto dinero que lo tienen, con tantas patas de complicidad, con servicios de seguridad privada, con gremios Lo cierto es que, aún así Y pese a eso Gillespie estuvo siempre metido Junto a todos los demás La censura operativa marca que no hubo antinomias Fue una complicidad de izquierdas y derechas Así que Vinerías, gente de Mendoza Cielo Dayu, que aparecía ahí Y demás personajes Todas esas situaciones Culminan En lo mismo Me muestran a mí obras que conceptualmente me las robaron a mí O cosas que directamente me robaron Y me cuentan lo que yo di como explicación creativa En cualquier lugar de la ciudad por donde pasen O sea, distribuyen audios por todos los lugares donde desarrollo cualquier clase de labor Y manejan un marco de censura Evidentemente tiene una pata cómplice Judicial, policial y demás Por eso hicieron lo que hicieron en Plaza Italia Pero lo que hacen ellos en el 2018 Porque lo están haciendo ahora en el 2018 Confirma que la necesidad de borrar mi cuenta de Twitter Y mi canal de YouTube Fue amparada por los medios de comunicación Así que El Niño Rodríguez Publica en Clarín Y me viene acosando desde hace 10.000 años Toda la vida pasó en Clarín Se terminó el chamuyo kirchnerista De que estuvieron alguna vez contra Clarín Estuvieron siempre con Clarín Se terminó el chamuyo de la Walsh Agencia de Noticias De que alguna vez estuvieron contra Clarín Estuvieron siempre pactando con Clarín Si tienen a los amigos del Niño Rodríguez Ahí mismo En FM La Tribu y en todas las demás rabias Y lo tuvieron siempre En Nacional Rock también y demás Así que Lo mismo pasa con Liniers y demás Me parece que el chamuyo se terminó Lo que queda claro es que son ellos los que asesinan Y que cuando Y lo mismo pasó con la experiencia De los que estaban en Socialismo para la Victoria Con La Garganta Poderosa y demás Todas personas que tuvieron Entre todos los sectores juntos Se instalaron la derecha actual El tema Hay asesino Hay asesino Al final Los asesinos son ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!